Recientemente vi en las redes sociales una noticia de que la Cámara de Diputados de la República Dominicana estaba contemplando la idea de prohibir las pelas, de castigar las pelas. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto de ley, cosa que casi nunca estoy de acuerdo con la Cámara de Diputados, pero sí. Y no es que yo entiendo que los padres no pueden darle pela a sus hijos, obviamente sí. Pero cuando las pelas son necesarias, y digo esto porque hay padres que de la única forma que saben corregir a sus hijos es con una correa. El niño está mirando algo, tú quieres que te dé para que tú dejes de mirar eso. Porque son personas que no tienen una formación, aunque yo reconozco que a nadie lo educan para ser padre, Pero son personas que no han hecho el esfuerzo mínimo por tener una formación para aprender a criar sus hijos, para aprender a corregir sus hijos, y por ende andan todo el día dándole nalgadas y una buena pela al niño, amenazando al niño constantemente. Los padres tienen también que aprender a explicarle al niño el por qué no deben hacer X cosa, para ir creando el pensamiento crítico del niño, y además hacerlo entender. No simplemente yo dejo de hacer las cosas porque mi mamá y mi papá dijo que lo debo dejar de hacer. ¿Por qué debo dejarlo de hacer? Ese tipo de cosas es necesario. Y qué pena que tengan que poner una ley para que los padres empiecen a tomar conciencia al respecto. Aunque les voy a decir algo, en Dominicana las leyes entran y salen y no hacen nada. Tampoco es que hay un órgano velador de que se cumpla dicha ley. Pero por lo menos las personas tendrán quizás un poquito de temor y eso podría influir en dos, tres familias que a la larga o a la corta algún impacto tendrá en la crianza de esa persona, de ese joven que irá creciendo, de ese niño. Pero si usted que es padre, aprende a corregir al hijo, a tu hijo o a tu hija, aprende a castigar al niño en los momentos necesarios, y también aprende en qué momento explicarle al niño el por qué de las cosas. O sea, hacerlo entender. De no simplemente te estoy diciendo que no metas la cuchara en el enchufe porque yo soy tu mamá. No simplemente te estoy diciendo que no te acerques a la TV porque yo soy tu mamá. No simplemente te estoy diciendo que no te acuestes tarde en la noche mirando TV porque yo soy tu mamá. O pullando la tablet porque yo soy tu mamá. No, sino que si te acuestas tarde, no vas a quererte levantar por la mañana para ir al colegio. Si metes la cuchara o el tenedor en el enchufe, te vas a electrocutar. Si no, explicarle al niño, crear un lenguaje crítico. Ese tipo de formaciones siempre es bueno, por lo que espero que esto le haya servido. Y qué pena que tengan que poner una ley.